This is Jay Hu, I'm the beat Te voy con la noche, baby, no sé qué está pasando ¿Qué nos ha pasado, baby? Sigo caminando por la calle, eres mi lady Tú eres mi lady Nena, dime lo en la cara Ya no me sigas mintiendo Ella no está acostumbrada a que le sigas diciendo Me llama nerviosa, lo siento Te entiendo, no vendo Remedio que tengo Nintendo ¿Qué juego con esto? Te suelto Nena, dime qué tú eres pa' mí Conte lo más que ready Baby, baby, baby Convite, my love Yo te veré La noche entera te lo haré Convite, my love Yo te veré La noche entera te lo haré Convite, my love Yo te veré La noche entera te lo haré Convite, my love Yo te veré La noche entera te lo haré La noche entera te lo haré La noche entera te lo haré ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Sigo caminando por la calle Eres mi lady Tú eres mi lady En ti, yeah, yeah En ti creo en la casa, yeah Negro, dímelo, no lima, yeah Yeah, 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 yeah VCSJ, joder, repeat Indie Entertainment